En cierta medida, la pornografía también es como una pandemia, por la capacidad que tiene de llegar a cada esquina. De hecho, el 30% de los adolescentes acceden de forma accidental a la pornografía. Ni siquiera la buscan de forma deliberada. Creo que hay mucho miedo. Y aunque presumimos de libertad, la realidad es que seguimos viviendo la sexualidad de forma negativa, con culpa, con vergüenza. Por ejemplo, en las familias, solo el 50% de los adolescentes ha hablado alguna vez sobre sexualidad con sus padres. Y sobre pornografía, solo el 20% ha hablado alguna vez con sus padres sobre este tema. Es fundamental que establezcamos algún tipo de proyecto de regulación del contenido sexual explícito en Internet.